Serenos del distrito se encontraban por el asentamiento humano Juan Parre del Riego, esto al promediar a las 4 y media de la tarde, cuando notaron que en el girón Huayna Capap, Manzana, H. Elote 7, un grupo de personas pedían ayuda indicando que un delincuente habría intentado robar las autopartes de un auto. Al asecarse al lugar, se pudo observar que una persona de sexo masculino se encontraba tirada en el piso y reducido por unos varones, el que era sindicato como el delincuente que intentó desarmar el autorradio de un auto rojo de la placa BW1I 392 marca Nissan. El hecho se produjo cuando el propietario del vehículo identificado como Aníbal Jesús Quispe Rivera, de 60 años, llegó a su vivienda para poder almorzar, momento que fue aprovechado por el fascineroso para cometer sus fechorías. Los familiares del taxista se dieron cuenta de lo que sucedía por lo que salieron de su casa y muy indignados, le propinaron una tremenda golpiza por lo que prácticamente el delincuente fue rescatado por los agentes serenos. Hasta el lugar, se apersonó el efectivo policial del patrullaje integrado, procediendo a trasladar a ambas partes hacia la Comisaría de la Policía Nacional del Perú, donde el intervenido dijo llamarse Edgar, de 22 años.